Con nosotros está el ex senador Iván Lorenzo, miembro del Comité Político del PLD y aspirante a la Secretaría General del PLD. Esto se define ya próximamente, igual que la escogencia de Nayib al Comité Político. Pero es que los de Nayib no debieran ni hacer nada. Pero no le ayude usted en el PLD. No le ayude. A ustedes lo odian, ay, maestro, no le ayude. No le ayude, usted lo odia. No le ayude. Lo de Nayib está resuelto, pero no colabore. Ahí yo no le ayude. Suelta a la gente a no votar por allí, ahí, en el PLD. No, buen niño. Eso es el señor Lorenzo, es un hermano mío. Hay que votar, hay que marcar más. No, pero ya me diré lo que es suerte, que no se vota. Ah, bueno, usted puede ayudar así. Si usted dice ahí que no voten por allí, usted ayuda. Es verdad. Él ayuda hacia afuera y allí lo mata aquí adentro. Guarda silencio, Virgilio. Bueno, señores. Iván Lorenzo. Saludos a Michael. Iván. Michael Matos. Saludos, Iván. Gracias. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el equipo. Este elenco de estrellas de aquí de Sol. Yo quiero saludar al pueblo, saludar a Michael que nos acompaña, que es el titular de la Secretaría de la Juventud. Chey Labrito. Y que será miembro del Comité Político. Y Chey Labrito que aspira a sustituir a Michael en la Secretaría de la Juventud. Quiero saludar de manera muy especial al pueblo dominicano. En el día de anoche, a las 8 de la noche, hubo un despertar. Se le ofreció al país un concierto con los instrumentos bien afinados. Un concierto espontáneo, producto del acorralamiento a que ha llevado el gobierno de Abinader al pueblo dominicano. Entonces, con la reforma fiscal. Y el pueblo ofreció este concierto en cinco minutos para defender los bolsillos de los dominicanos. En dos mayores. Sí, en dos mayores. Y para defender a la producción nacional. También quiero felicitar al secretario general, al compañero Charlie Mariotti, y a toda la dirigencia de España. En Moca ayer hubo una multitudinaria asamblea donde cada uno de mis compañeros que presiden los diferentes... Sí, claro. ¿Entonces no cruzaron al líder de Moca? ¿Al líder de dónde? Cada uno de los presidentes municipales se manifestó y rindió cuenta de cómo está el partido. Entonces, nada, decirle que nosotros, a propósito de la felicitación que hice al pueblo por lo que ocurrió, decirles a ustedes que el Partido de la Liberación Dominicana va a acompañar al pueblo en toda esta cruzada, esta tentativa del gobierno de querer masacrar al pueblo dominicano con una reforma que a todas luces lo que busca el gobierno que encabeza Luisa Binader es tratar de cofradearse con... Iván, agrégale una reforma que debimos hacer nosotros y no la hicimos. Agrégame esa parte, por favor. Pero hay algo, mira. Ayúdate. Aquí se aumentó la deuda que hacía... Con relación a 42 años. El equivalente de la deuda que se... El gobierno del presidente Binader en cuatro años es la deuda que se había acumulado durante 42 años. Es decir, los cuatro años del presidente Binader equivalen a 42 en deuda. Pero, sin embargo, en gasto de inversión, hacía 72 años que no se invertía tampoco por parte del presupuesto de la nación como en el gobierno del presidente Binader. Esos fueron los cuatro años. Sin embargo, ya para el presupuesto del año 2025 hay 28 mil millones de pesos menos para el gasto de inversión. ¿De qué estamos hablando? Que un gobierno que aumenta el gasto de remuneración en 100 mil pesos, en 100 mil millones de pesos. Un gobierno que aumenta el gasto de pensiones especiales a personas que nunca habían... Y yo lo demostré aquí en un programa. Personas que nunca habían servido al Estado Dominicano pensiones de 150 y 200 mil pesos. Aumenta ese gasto en 29 mil millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Solamente esos dos renglones tienen un aumento de 129 mil millones de pesos. ¿Qué busca el presidente y el gobierno con la reforma? Busca alrededor de 122, 125 mil millones de pesos. Yo pienso que se puede hacer un ejercicio, tal y como lo decía José La Luz, que revisemos el mecanismo para perseguir la evasión fiscal y la ilusión fiscal. Porque escuché en la presentación que hizo el ministro hablar de perseguir la ilusión fiscal cuando yo lo había emplazado a él, a que le dijera al país por qué él, que prácticamente dirige todo el sistema impositivo de la República Dominicana, tenía su fortuna escondida en un paraíso fiscal. Y eso es la ilusión. Eso es para eludir al Estado Dominicano. Entonces, a lo que yo quiero hacerle conciencia al pueblo dominicano, el presidente no puede imponerle una reforma para que el pueblo dominicano, los más pobres y la clase media pague la compra de la reelección del presidente Binader. Estamos hablando de más de 129 mil millones en dos renglones. ¿Pero tú crees que compra de la reelección cuando todas las encuestas decían que él la ganaba? Bueno, pero la ganaba porque se le aumentó el gasto de remuneración del año 2020. Cuando digo gasto de remuneración, es nómina, nómina, con relación al 2020. Pero de 70 bajó a 55. Pero la aumentaron en 100 mil millones, pero no se construyó una sola aula. Porque si tú me dices a mí que Danilo Medina construyó 22 mil aulas y dejó 6 mil aulas en construcción, bueno, ahí se aumenta. Si tú me dices los hospitales, este gobierno ha tomado 26 mil millones de pesos. Por eso digo que ha aumentado lo que tiene que ver con la deuda pública en lo que se había tomado en 42 años. Entonces, Julio. Iván, ¿cómo está la competencia por la Secretaría General del PLD? ¿Hasta ahora serían tres aspirantes? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro? Luis de León. Ah, ok. Está don Luis de León. Está Luis de León y los otros tres aspirantes. ¿Qué fue, Manuel? He hecho nada. ¿Cómo está? Yo no he hecho nada. No, pero no se ríen de Luis de León, que Luis de León siempre ha sido fiel al PLD, no como otros traidores. Mis compañeros han hecho conciencia. No como otros traidores. Para nosotros, para la salud del partido, es importantísimo el reconocimiento al trabajo, el principio de la meritocracia. Nosotros pasamos cuatro años en el Senado de la República como vocero. Y nosotros teníamos un saldo. Sí, muy bueno. Al final, una cuanta vaina, pero buen vocero. Teníamos un saldo. Era el único espacio donde el PLD era minoría. Teníamos tres senadores cuando la fuerza del pueblo tenía nueve. Sin embargo, nosotros logramos que el PLD fuera el protagonista de la oposición en el Senado de la República. Y es lo que yo le digo a mis compañeros. Nosotros nos vamos a lograr que el PLD pueda hacer una oposición que le garantice competir por el primer lugar en las elecciones del año 2028. Entonces, ya yo soy una persona experimentada. Yo tengo el expertise para ser el secretario general. Yo no soy un aprendiz. Se plantea una cierta polarización entre Iván y Johnny Pujols. ¿Es así? ¿Cuál sería la situación de José Dante? Oye, José, ¿está ahí? Yo tengo un saldo. Pero parece que se ha polarizado un poco entre Iván y Johnny. Mira, es posible que se pudiera trabajar la percepción que eso es así. Y nosotros tenemos alrededor del 60% de las dirigencias de los miembros del Comité Central que están apoyando nuestra candidatura. Nosotros hemos auditado cada demarcación porque solo me quedan cuatro provincias por intervenir. Y en el 95% de las demarcaciones en todas las provincias nosotros tenemos un saldo de un 60% de mayoría de los compañeros del Comité Central. Por eso, porque los compañeros entienden que el secretario general tiene que tener el reconocimiento social. Y tiene que ser una persona que haya luchado por los intereses del país. ¿Cuándo se elige y cómo se va a escoger? Mira, a Toli de Pantoja que va a votar por ti. Ella no es del Comité Central. Hay que ser del Comité Central. Ah, pero él está mandando a decirle eso. Sí, exactamente. Nayib está apoyando, Iván. Bueno, Nayib nosotros los apoyamos porque Nayib sacó la cara en los momentos más difíciles del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es. Lo que estamos representando aquí. Nayib tiene que tener el apoyo de todos los sectores, de todos los grupos. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Gracias, Iván. El único que daba la cara cuando todo el mundo estaba huyendo en el PLD. Sí, es verdad. El 27, si Dios quiere, nosotros vamos a ser proclamados como secretario general. Desde ahí nosotros vamos a... ¿Cómo va a ser la elección? ¿El individual? Los miembros del Comité Central van a votar. Desde ahí nosotros le estamos pidiendo a los compañeros... ¿Se vota en el bloque, el voto como individual? No, no, es individual. Cada quien va y vota. A partir del lunes 28... O sea, ¿se elige primero el Comité Central? Un voto por miembro. El Comité Central se va a elegir ahora el 20. Este domingo que viene. Ah, primero el Comité Central. Se va a completar la matrícula del Comité Central. Entonces, para el 28, para el 27 estaríamos escogiendo a Iván Lorenzo como secretario general y al compañero Danilo Medina como presidente. En ese sentido... ¿Y tú no estás comprancito a domingo el listo, Iván? En ese sentido... ¿Y no va a apoyar a domingo el listo? ¡Ay, Pedro, espérense! En ese sentido, Pedro... ¿A quién es que él va a apoyar? En ese sentido, Pedro, nosotros estamos llamando para que el 28, a partir del 28, nosotros vamos a convocar a los compañeros a los diferentes templos religiosos. Porque nosotros tenemos que dejar el odio. El PLD tiene que gobernar para beneficio de la inmensa mayoría. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad dominicana. Lo que está ocurriendo con la desconsideración por parte del gobierno de Abinader al pueblo dominicano imponiendo unilateralmente una reforma. Fíjense que la reforma sale de la semanal al Congreso Nacional. No se ha tomado en cuenta ninguno de los sectores productivos nacionales. No se ha tomado en cuenta los trabajadores, la clase media, los empresarios. Entonces, todo esto, cuando tú equiparas este gobierno versus las realizaciones del gobierno del PLD encabezado por el compañero Danilo Medina, obviamente que el pueblo... Pero Danilo dijo que él no volvía. Iván. Danilo dijo que él no volvía. Se va a presentar y obviamente... Iván, oye esto, que yo me he quedado aquí... Date tranquilo. ¿Tú te quedamos así por la reforma? No, 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 no. Claro que le he creído. De verdad, señor. No, pero perdón. Lo que es. ¿Verdad por la reforma? De seguro, seguro. Nos orientes. Por la reforma. Porque el que conoce al PLD y ha estado ahí, sabe... Ah, perdón, perdón. Sabe la relación tuya histórica. Se le van a aumentar los impuestos hasta los servicios funerarios. Será un problema hasta morirse. No, pero los servicios funerarios pagan el Tébito. Iván. No, pero ahora se va a aumentar. Iván, te confieso que me he quedado soltendido. Pedro, es duro. Iván. Pedro. Me he quedado soltendido. Muy duro. Porque el que conoce al PLD sabe tu relación histórica con Francisco. Me gustaría que nos oriente de por qué tú no estás apoyando a Francisco Domínguez Brito. Y segundo, espérate, espérate. Segundo, tu opinión, pero sincera, Iván, sobre la salida de Amarante Barret y de Domínguez Brito. No, que Amarante no salió, lo salieron. Porque no fue que salió. Independientemente de cualquier cosa. Eso es fiambre. Eso es fiambre. No salió, lo salieron. Eso es fiambre. Bien votado, bien votado. ¿Sabe por qué yo estoy apoyando? He sido un hombre que... Déjeme escuchar a Iván, ¿eh? He sido un hombre que ha tenido mi cabeza bien puesta. Cada vez que he querido apoyar... Pero un hijo, Francisco. No, no. Yo he apoyado a Francisco. Francisco es un referente moral. Es una superestrella. Yo lo he apoyado en varias oportunidades. Y cada vez que se haga necesario que yo entienda que él es la persona, lo voy a apoyar. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el compañero Danilo Medina? Yo no puedo darle aquí esencia a una estrategia malsana del gobierno que encabeza Luis Sabina de él, que con el ánimo de crear el repudio de la población hacia el Partido de la Liberación Dominicana, instrumentalizó la justicia y judicializó la justicia y judicializó la política en contra primero de Danilo Medina para que, por vía de consecuencia, se le pegue al PLD. Entonces, yo no puedo ser cómplice, yo no puedo darle aquí esencia a esa estrategia malsana. ¿Está Francisco en eso ahí? No, Luis Sabina de él. Cuando empezaron los abusos, los atropellos a la dignidad de mis compañeros que fueron funcionarios, y que yo advertía sobre el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ahora cuando caen personas que pertenecen al centro de esta sociedad, se despierta y se ve que no es sano una administración de justicia, donde usted deliberadamente, abusivamente, atropelle la dignidad de una persona que está siendo objeto de una investigación y que le filtre a sus amigos de los medios de comunicación investigaciones que son clasificadas para que esas personas sean objeto de una sanción moral, social, que empiecen los medios de comunicación. Entonces, como Danilo Medina, en esta coyuntura es el que unifica, y fue víctima de ese abuso por parte del gobierno de Abinader, se hace necesario que en este proceso Danilo encabece y unifique al partido de la liberación dominicana. Dime de Domingo Contreras y camaradas. Mira, mira, nosotros lamentamos el que un compañero, sobre todo en el caso mío que compartí organismo con esos compañeros, pero usted, Pedro, hablaba de alguien ahorita a quien yo quiero muchísimo, que desafortunadamente se fue del partido. Si a mi amiga Claudia Rita le hubiesen hecho la propaganda en los medios de comunicación que le han hecho ahora, cuando aspiró a diputada, quizás la hubiésemos tenido en el Congreso Nacional. ¡Diablo! Así no la ayuden. No, yo la puedo. Si tú la querías, sí. No la quieras. Pero tú ni siquiera votes la 1. Pero tú no votes la 1. Pero no, tú no mandaste a nadie a votar por ella. Manuel, yo no entiendo cómo a veces les preocupa tanto a algunos peleadistas después que se van y no lo valoran cuando están. Pero Iván... Ayúdanos a hacerse... Iván, en definitiva, ¿qué crees que va a pasar con la reforma? ¿Crees que se apoyará tal y cual fue enviada? ¿O el presidente pudiera retirarla e introducirle modificaciones? Mira, hay una realidad. O sea, los organismos crediticios y las calificadoras de riesgo ya advirtieron, y es una receta que le han dado, han impuesto al presidente Abinader, porque el tope, nosotros andamos con relación a las recaudaciones ordinarias en el 34.7% del PIB. Entonces, de las recaudaciones, perdón. Entonces, ya es obligatorio el que el presidente Abinader, por el nivel de endeudamiento al que llevó a la República Dominicana, en que aumentó la deuda en 26 mil millones, él tendrá que hacer algo. ¿A qué apostamos nosotros? Que nos sentemos, que él retire la pieza del Congreso Nacional y que vayamos al Consejo Económico y Social, que se convoquen a los sectores vivos, a los partidos mayoritarios, a los empresarios, a los trabajadores, y que veamos, el primer sacrificio tiene que venir del gobierno con la rebaja de la nómina multimillonaria que tiene, que la aumentó en 100 mil millones. El primer sacrificio, por ejemplo, yo soy servidor público por 34 años, yo fui senador, subsecretario de varias instituciones, diplomático, procurador, y no tengo todavía la posibilidad de una pensión digna. Sin embargo, personas que no le han servido un segundo al Estado Dominicano, tienen 150 mil, yo pienso que eso es un abuso. ¿Tiene tu pensión en la ley? Yo la traje aquí. No, no tengo y te reto que le enseñe. ¿Cómo es? Pero yo la publicación aquí la traje. Pensión no tengo. No importa. No importa. Tiene acceso a una pensión desde que cumpla 60 años. Cuando cumpla 60. Pero usted la tiene asegurada y yo no. Pero cuando cumpla 60. La tiene asegurada y yo no. Y lo pobre. Y tú ha trabajado para tener pensión. Y lo que Luis Sabinadela ha incluido. Tú eres muy joven. Entonces, Julio, yo pienso que lo ideal es que el presidente retire del Congreso y que vayamos al Centro, al Consejo Económico y Social, y que allí discutamos, y que el primero que tiene que sacrificarse es el gobierno. Ya él se reelejió. Esa persona que él le dio esas botellas tiene que hacer un voto de sacrificio. No me quiero ir de sol, porque yo sé que me está escuchando el mundo. Yo quería que era otra cosa. Yo quiero emplazar a doña Milagro, a quien le tengo mucho respeto. ¿Cómo? Or this box, ¿verdad? Ella hizo una denuncia, un anuncio, de que había apoderado el Ministerio Público de 46 casos de corrupción del gobierno de Luis Sabinadela. ¿Eh? 46 casos de corrupción. ¿Cuándo? Sí, yo tengo la información aquí. Entonces, yo la estoy emplazando. Y si ella no reacciona, yo lo voy a hacer mediante acto de algo así. Ella tiene que decirle al país cuáles son sus funcionarios. ¿Y cuánto Milagro dijo eso? Y perdón. Recientemente. Que 46 casos ella ha apoderado. Entonces, yo la estoy emplazando en sol. Ella tiene que darle una explicación al país de quiénes son esas personas. Que ella apoderó al Ministerio Público de la corrupción. Iván Lorenzo, aspirante a la Secretaría General del PLD. Julio, ¿tú me permites hacer una pregunta? Sí. Pedro. Señor. Sí. Y los que quieran contestar. Si el presidente Abinader, que Dios no lo quiera, y el PRM tuvieran el poder de decidir quién no quiere que sea el secretario general, ¿quién tú piensas? Escoge a ti. Ahí va Lorenzo. Claro. Mi partido no puede decidir. Mi partido no puede decidir con los enemigos. Aguérdate. 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 Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gran Bifuera. Muy bien.